Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias a IDEA y a Carlos Zunkel por la invitación. Voy a tratar, no voy a hacer ninguna introducción porque venimos retrasados en tiempo, así que directamente paso con los expositores. Demian nos va a comentar un poco las estrategias desde el punto de vista del organismo y Gastón desde el punto de vista del contribuyente y cuáles son algunas cuestiones conflictivas que se presentan y qué alternativas debemos tomar. Les doy la palabra. Bueno, arranco. Buenos días. La verdad, muchas gracias por la invitación a IDEA a participar de la Semana del Management. La verdad que siempre es importante para los organismos fiscales venir y contarles en qué estamos trabajando, las medidas que tomamos, así entienden las necesidades a veces de los fiscos de tomar ciertas medidas. Como ustedes saben, los fiscos provinciales han tenido en los últimos años una transformación muy, muy, muy importante. Esto, para mi entender, ha empezado, han tenido una reacción tardía, pero ha empezado cuando en la década del 90 las provincias tuvieron que hacerse cargo de muchos servicios, a veces sin los recursos necesarios, con lo cual la importancia de los organismos, los entes fiscales de cada una de las provincias, empezaron a tomar una importancia que antes a lo mejor no tenían. Y alrededor del 2007, las provincias han como cambiado el paradigma de cómo entendían tener sus entes fiscales, sus organismos recaudadores, y han cambiado el paradigma, y tanto desde la ciudad de la JIP como en la provincia de Buenos Aires, ahora fueron los pioneros en ser entes autárquicos, copiándose o asimilándose a lo que era la FIPA a nivel nacional. Hoy en día, la mayoría de las provincias tienen sus entes autárquicos, y ya hay hasta municipios importantes que tienen los entes autárquicos. No sé si ustedes recordarán o han lidiado en su momento con ir a hacer alguna presentación o algún trámite antes de este 2007, donde cuando yo llegué a la función pública, en lo que antes era la Dirección General de Rentas, por web, por online, se podían hacer solamente dos trámites, consultar la deuda de ABL e imprimir una boleta. Y hoy, ahí, la mayoría de los trámites son todavía web. Bueno, se constituyó en ese momento, en el 2007, la JIP. Voy a ir saltando muchas filminas porque el tiempo es corto. Igualmente, me dijeron que la presentación queda, por si hay que hacerle algo más de profundidad. Se estableció la visión que ven en pantalla. Pero ahora, en el 2016, en la última, en esta nueva gestión de los últimos años, el administrador del organismo, que a la tarde van a tener la oportunidad de escucharlo, ha tomado la decisión de darle una vuelta, una nueva vuelta a la administración, haciendo una inversión muy, muy importante en tecnología. Teniendo un nuevo mainframe, armando un área de minería de datos, de analítica, generando una inversión muy importante en recursos humanos altamente profesionalizados. Es más, se creó dentro del organismo la Dirección General de Planificación y Control de Gestión, una inversión muy importante en tecnología. Y de ahí surgió la creación o el cambio del nuevo modelo operativo de la JIP, siempre basado en, obviamente, sustentar la recaudación, mejorando la atención al contribuyente y con un importante control de gestión para que, de allí, con información sustentable y con muchos datos, podamos tomar las decisiones de administración tributaria y, hasta en muchos casos, asesorar o proponer algunas medidas de política tributaria que tengan que ver con la información que manejamos. La idea de este nuevo modo operativo es tener cada vez más acuerdos con distintos sectores, con distintos organismos y trabajar íntegramente con todos estos organismos para tener una información más fiable y cada uno de los contribuyentes, y así saber cómo, dónde y cuándo actuar. Toda esta nueva eje de gestión trajeron algunos resultados que ahora queremos compartir con ustedes. En el ámbito de la recaudación y el tema de agentes de recaudación, seguramente es uno de los tres temas que voy a querer destacar y dejar para el final, que seguramente son los desafíos que tenemos y muchas veces la preocupación de todos los contribuyentes. Rediseñamos el sistema de agentes de recaudación y de percepciones. Entonces, lo pasamos de 3.700 a 8.600. En estos últimos años, a través de vuelos fotográficos, trabajos catastrales y relevamientos a diario, la ciudad ha podido incorporar a su padrón inmobiliario más de 23 millones de metros cuadrados. Desde la última moratoria que hubo, ya los planes de pago se han desarrollado, que sean todos por nuevo, por CBU, facilitando de la vida al contribuyente, no teniendo que ir todos los meses con el papel a pagar. Y la verdad que aparte ha generado que el nivel de caducidad de los planes de pago sea mucho menor, lo cual también hemos tenido sin finidad de casos donde contribuyentes se le pasa, después lo quiere levantar, no es que no tuvo la voluntad de pagar, se le ha traspapelado y después levantar los planes no se puede y se le genera un gran conflicto. Se empezó a generar un diseño de un plan anual de recaudación para tener pautadas las acciones del fisco en el proceso recaudatorio. Y ya está en marcha, como tienen también otros fiscos, el proceso de fiscalización electrónica. Todo esto también tiene que ver con una cuestión que le pasó a Ciudad. Podemos ver en el gráfico que del año 2000 al 2015 la ciudad ha ido perdiendo participación en la masa total del ingreso bruto recaudado a nivel país. Esto tiene que ver con muchos motivos, no hay un único motivo. Esto tiene que ver con el avance tecnológico y la presencia de fiscos de otras jurisdicciones que se fueron poniendo a la par. También mucho tendrá que ver, y ustedes lo sabrán, con criterios que han parecido de distribución de base imponible en los últimos años en función de la comisión arbitral. Pero con todas las medidas estas que vinimos generando, desde ese año en adelante la ciudad ha podido recuperar un punto porcentual en esta recaudación y a números cada punto de participación que uno recupera son 5.700 millones de pesos. Con lo cual estamos más que satisfechos con la gestión y lo que hemos realizado en el último trienio, en la última gestión. Con atención al contribuyente para facilitarle la vida a los vecinos, a los ciudadanos, ya hace poco hemos desarrollado la GIMOVIL, donde los vecinos ahí pueden pagar sus impuestos. Tenemos que tener en cuenta que el fisco de la ciudad tiene una particularidad especial. Reúne características de un fisco provincial con sus grandes contribuyentes, con ingresos brutos, con los impuestos, y también reúne las características de lo que cobra un municipio. A diferencia de que nosotros no cobramos tasa de seguridad e higiene. Pero también tenemos ese doble rol de ser el fisco frente a los grandes contribuyentes, para los montos importantes, para los impuestos más importantes, y también un valor de cercanía que viene impuesto de las más altas autoridades del gobierno, que la cercanía es un valor fundamental y renunciable para cada uno de los que trabajamos en el gobierno de la ciudad y estamos muy cerca del vecino del abuelo. Atendemos al que debe una cuota de patente, al que debe una cuenta de inmobiliario, así como atendemos a una gran multinacional. Generamos una implementación en el plan de despapelización. Ya cada vez enviamos menos boletas papel, más modos para poder acceder al pago de las obligaciones sin tener que recibir en la casa la boleta. Ya estamos en un marco del 30% de la despapelización. Se desarrolló el domicilio fiscal electrónico, más de 200.000 contribuyentes ya lo utilizan periódicamente. Hemos descentralizado la atención al público. Supongo que ustedes alguna vez habrán ido a la oficina en Viamonte y Zipacha y ya gente no hay, es muy poco la atención pública, hay mucho desarrollo web. Y hemos instalado en la atención al contribuyente también la devolución express y crep. Que pasamos de tener un stock de esos 27.000 pedidos, reclamos o trámites a tener hoy en día solamente 700, que es lo que va entrando y saliendo en el mes en cuestión. Fortalecimos toda el área de control de gestión. Como les comenté, hubo una creación de una dirección general específicamente que tiene el control de gestión. Hemos certificado ciertos procesos como la fiscalización, las devoluciones a través de la norma ISO. Bueno, como les conté, tenemos generadas herramientas de sistematización del seguimiento de la recaudación y los datos. Y un compromiso, o algo que tenemos que tener muy presente todos los que trabajamos en la administración tributaria, es que a veces encerrado en nuestra oficina o en nuestro escritor, tenemos que entender que no tenemos que recaudar por recaudar. Tenemos que recaudar lo justo y necesario para que la ciudad pueda brindar los bienes y servicios que necesitan los vecinos. Y además, este modo operativo que hemos desarrollado, además de tener ese fin, tiene que acompañar y viene acompañando la idea de desarrollo económico que tiene la ciudad. En este sentido, este modelo operativo y la forma que la JIP está puesta en funcionamiento tiene que ver en el marco del consenso fiscal, que Andrés Balota, que es el administrador, después del almuerzo especialmente, tiene su exposición sobre el tema. Permanentemente estamos con mesas sectoriales de las empresas, de las asociaciones de abogados, de contadores, con la Asociación Argentina de Estudio Fiscal, con las distintas cámaras, viendo qué es lo mejor que podemos hacer de nuestro lado para el desarrollo de esos sectores. Administramos un montón de exenciones en estos sectores, también tenemos que tener en cuenta régimen como el régimen de promoción hotelera, que es actualmente nuevo, todo el tema de viviendas sociales que estuvo exento para que ahora quedaran todos los inmuebles que se están entregando en la Villa Olímpica, así como también está el programa de mecenazgo. Hemos en los últimos tiempos, entendiendo el contexto económico, buscado alivio especialmente en las pymes. Hemos renunciado a retenerles, si crees, a una cantidad de arriba de 200.000 contribuyentes que han facturado el año pasado menos de 15 millones de pesos. Y también hemos hecho mucho foco en ayudar a la promoción de los distritos económicos. Van a poder ver cómo la ciudad tiene marcado los distintos distritos económicos, el más conocido es el tecnológico, que más ha evolucionado, especialmente por estar la sede de la Jefatura de Gobierno ahí. Hoy tenemos más de 400 empresas radicadas, esto ha generado alrededor de 30.000 puestos de trabajo, y la resignación, el costo fiscal para la ciudad y para el fisco, es casi un punto y medio de la recaudación de ingresos brutos. Hemos lanzado la declaración jurada simplificada, creo que es la primera jurisdicción que intenta empezar a avanzar con darle el impuesto sugerido al contribuyente, a diferencia de experiencias anteriores, el contribuyente la puede aceptar y cambiar en el mismo momento, no es que tiene que esperar hasta fin de año para decir que ese no es el valor que realmente tiene que pagar. Esto además tiene algo que vamos a profundizar, que es al contribuyente ya le vienen dadas las retenciones y percepciones sufridas en el periodo, con lo cual se ahorra un montón de procesos administrativos, hay que empezar a juntar los papelitos, esperar que el proveedor o el cliente le mande el papelito, fin de mes, le cierra la declaración jurada. ¿Y esto por qué ha nacido especialmente? Esto está generado con un algoritmo predictivo que ha sido certificado en la fórmula por la Universidad de Buenos Aires. Y acá quería mostrarles un par de ejemplos. Hemos borrado, en este caso, las direcciones exactas para resguardar el secreto fiscal. Y tenemos, por ejemplo, dos locales en la avenida Monte de Oca, uno a tres cuadras de la otra. El de arriba tiene seis empleados registrados y tiene una superficie de 208 metros cuadrados. El de abajo tiene cinco empleados registrados y más metros cuadrados. ¿Qué vemos en uno y en otro? La diferencia de ventas declaradas y la diferencia de impuestos determinados en dos comercios similar y la misma característica que venden lo mismo. ¿Y qué notamos? Bueno, por ejemplo, la percepción de los productos lácteos sobre la facturación, en el caso uno, es el 9% del total de la facturación, mientras que en el segundo es el 43%. Los productos lácteos, cuando se bajan, en este caso, al comercio, tienen la obligatoriedad de percibir. Con lo cual, ahí nos estamos viendo que parecería que en el segundo caso hay una subfacturación de los que están vendiendo. Y acá es lo que volvíamos al principio, las tan demonizadas retenciones o regímenes de retención y percepciones, la verdad que bien utilizadas, sin generar enormes saldos a favor, permiten esto, permiten saber cuál es el verdadero volumen del negocio y regularizar y blanquear las operaciones. Acá estamos viendo, no puede ser la diferencia de percepciones. ¿Qué desafíos tenemos a futuro? Si empiezo a darle más marcha a la presentación, porque me quedan dos minutos. Tenemos la intención de expandir este modelo de declaración jurada simplificada, lo venimos trabajando de a poco, con muy buenos resultados hasta el momento. Tenemos que mejorar y aumentar la potencia de Big Data. Digo, siempre con el Big Data hoy tenemos el problema. A veces las administraciones tributarias no sabemos qué pedir la Big Data y los que hacen Big Data no saben qué ofrecernos. Hoy lo estamos trabajando muy bien en la administración. Tenemos ordenando la cantidad de datos que a veces tenemos y no podemos usar. La verdad, el proceso que se está haciendo en la JIP en la parte del sistema es impecable y nos está ayudando mucho a la toma de decisiones. Estamos generando una nueva cuenta corriente que parece interno, pero va a ser también una relación con el contribuyente que va a poder operar a través de esta cuenta corriente, hacerse sus propias re-imputaciones, mirar sus saldos y tener bien claro todo lo que el organismo fiscal sabe del contribuyente y la situación integral por cada uno de los contribuyentes. Estamos en la búsqueda de implementar nuevos medios de pagos. Y otros dos puntos muy importantes que creo que son los desafíos que tenemos y con el minuto que me queda voy a tratar de hablar un poco, es la integración con otros fiscos y analizar y entender la economía del futuro y tener que preparar el sistema tributario para cómo entendemos que vaya a ser el comercio y la economía de acá a 20, 30 y 50 años. A mí la economía digital es un reto que especialmente a mí me apasiona, como tendré que grabar una cuestión de equidad tributaria. Estos vemos que son números de cómo viene la dimensión de la situación en el mundo. Tenemos algunos números de cómo ha crecido el comercio digital en la Argentina. Y miren el último punto. Lo que hoy parece difícil alcanzar y que tenemos un tema que es de erosión de base imponible, si lo llegamos a encontrar la forma de grabarlo y de capitalizarlo para el fisco, tenemos que el 92% de esas operaciones son con tarjeta de crédito. Con lo cual, una vez viene enmarcado la economía digital, es una economía totalmente en blanco. Bueno, acá están los desafíos donde se están peleando las grandes potencias, más allá de nosotros, es cómo hay que grabarla o dejar de grabar. Esto va a quedar. ¿Cuáles son los problemas que tienen en la efectividad de la tributación y cómo son en la tradicional tributación y qué tenemos que estar en foco para cambiarlo? Es decir, quién, qué impuestos y dónde. Me queda un minutito, con lo cual voy avanzando. Digo, este poco de historia, está definida que la primera compra online fue en 1984, se compró margarina a través de un sistema que había con la televisión y un sistema como de un control remoto especial que existía. La OCDE empezó a trabajar sobre este sistema en el 2013, para el 2020, teóricamente, tiene que tener una definición. Ha hecho informes intermedios de pedido de medidas provisorias, ya que los países han avanzado igualmente. En el último G20 realizado en Japón, ya casi están los alineamientos definitivos y entra lo que se llama la presencia económica significativa. Ya no importan más los fierros, los locales, los bienes de uso, sino la presencia económica significativa. Me parece que más adelante hay un panel también de establecimiento permanente. Me imagino que esto lo van a tratar en profundidad y es un tema que se viene. Estados Unidos, perdón, Inglaterra ha sacado también, ya ha exteriorizado que en el 2020 empieza con una tasa digital, especialmente a los motores de búsqueda, a las plataformas sociales y al comercio online. Francia también puso una tasa digital y el presidente de Estados Unidos se enojó bastante, dijo que vamos a tomar todos vinos americanos y van a dejar de tomar vinos franceses. Bueno, y tenemos, bueno, los problemas, perdón, yo estoy pasando ahí, tendría que pasar acá. Estas son algunas medidas unilaterales que fueron tomando los distintos países para tratar de grabar estas cuestiones. En las provincias sabemos que la ciudad de Buenos Aires intentamos empezar a grabar esta situación ya en el 2014, que al final por cuestiones operativas, porque el concepto en ese momento era tratar de no cargarle al contribuyente este costo de impuesto. Después había cuestiones del Banco Central de operatividad que nunca se pudieron poner en la práctica. Después con el cambio de la ley de IVA y la resolución general de AFIP, se avanzó políticamente intentar grabar y grabando la economía digital. Hay una voluntad política de hacerlo. Córdoba ya lo implementó con esta forma que está ahí escrita. Salta también replica esta forma. Mendoza lo tiene, también lo tiene Arbe. De la ciudad de Buenos Aires lo estamos estudiando para ver cómo avanzarlo para el año que viene. Hay algunas consideraciones que tengo yo de cómo aplicar esto. Más allá de algunas cuestiones, yo entiendo que siempre hay que continuar en la búsqueda de la inscripción del prestador de servicios, más allá de algún sistema de retención o percepción que se implemente en un momento. Hay que tratar de que el contribuyente se inscriba. Y finalmente, lo que es importante es la interacción con otros fiscos. Algunas provincias tienen lo que se llama la declaración impositiva unificada. Algunas provincias han integrado el monotributo nacional con sus régimen simplificados. Con la AFIP estamos trabajando en el padrón federal que no es más que un registro único tributario que trae beneficios tanto a las provincias como a los contribuyentes de evitar las múltiples inscripciones. Cada modificación de padrón no hay que hacerla una sola vez sino en 24 jurisdicciones. Esperemos que esto también lleve el día de mañana a tener un domicilio fiscal electrónico unificado. Y por último, también de la comisión arbitral se está trabajando en tratar de tener una clave única de donde se puede ingresar tanto a las páginas o a los aplicativos de fisco como a la comisión arbitral para todo trabajar, poder entrar en un mismo entorno y no tener que salir de varios entornos todo el tiempo cada vez que tenemos o tienen los profesionales que hacer las presentaciones de todos los meses. Bueno. Gracias a vos. Muchas gracias. Buenos días. Tengo el desafío de poder explicar en muy pocos minutos o poner sobre la mesa cuáles son los problemas que hoy están en la agenda de las empresas porque son temas que les preocupan y que hacen de contrapeso un poco con la presentación que hizo Demián en cuanto a cuáles son las preocupaciones de la administración. Si hablamos de preocupación, hoy no podemos dejar de mencionar cuál es el tratamiento que los fiscos les están dando al tratamiento que los fiscos le están dando a las diferencias de cambio en el impuesto sobre los ingresos brutos. Realmente, por la coyuntura actual, es un tema muy importante y como vemos en la presentación, la tendencia de la jurisprudencia en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente negativa, es desfavorable al contribuyente, ya que los tribunales lo que están sosteniendo y ratificando la posición de Agip es que las diferencias de cambio es una parte integral del precio, es decir, lo que hace la diferencia de cambio no es más que reacomodar el precio facturado por los bienes y servicios prestados. Lo paradójico es que cuando esta diferencia de cambio es negativa, no se permite su deducción de la base imponible y esto es porque siguiendo la técnica del impuesto, las detracciones son taxativas y como los códigos fiscales no contemplan este tipo de detracciones, entonces tengo a un Estado que quiere participar en las ganancias pero cuando la empresa tiene este tipo de pérdidas no tengo ningún tipo de acompañamiento. En la provincia de Buenos Aires la situación es similar salvo que tenemos alguna jurisprudencia sobre todo de la sala tercera del Tribunal Fiscal de Apelaciones en donde ha fallado a favor del contribuyente cuestión que obviamente celebramos en cuanto a la solución pero en lo personal a mí no me deja totalmente tranquilo o cómodo el fundamento del fallo lo que ha dicho en la causa hacia agro el Tribunal Fiscal de Apelaciones es que no se encuentran grabadas las diferencias de cambio en el impuesto sobre los ingresos brutos porque como el impuesto sobre los ingresos brutos grava el ingreso bruto de vengado todo lo que sucede con posterioridad al momento de la facturación no integra la base imponible del impuesto. la verdad que es una solución pero creo que lo que el Tribunal no ha dicho y lo que estábamos todos esperando es que realmente se reserva la cuestión de fondo y la cuestión de fondo por lo menos esta es mi opinión es que las diferencias de cambio es un mecanismo resarcitorio por el daño causado por la devaluación el daño causado en el patrimonio de la empresa por la devaluación entonces este mecanismo resarcitorio no tiene que ver con la retribución que recibe el contribuyente por la actividad a título onerosa realizada en la jurisdicción entonces este es el argumento que la corte dio en el fallo Banco Nación contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que en el año 2018 resolvió cuando la ciudad de Buenos Aires quería y pretendía agravar los bonos compensatorios que recibieron las entidades financieras producto de la especificación esta misma teoría y sé que muchos no la comparten yo entiendo que debe aplicarse a las diferencias de cambio hablando de la corte sabemos que son muchos los temas que la corte hoy está tratando en materia de tributación local que hay muchísimas causas por alícuotas diferenciales y una de las derivaciones de las causas de alícuotas diferenciales tiene que ver con esta potestad tributaria que se han autoapropiado algunos fiscos provinciales de grabar la mera compra de insumos que luego son procesados en otra jurisdicción para su posterior exportación la corte ya había declinado su competencia en planteos que se hicieron impugnando el instituto de la mera compra sin embargo estas causas donde ya hay dictamen favorable de la procuración dictamen favorable en cuanto a la competencia son importantes porque el planteo es mucho más complicado o sea lo que se está pidiendo es la inconstitucionalidad de las facultades de los fiscos de grabar la actividad exportadora realizada en otra jurisdicción y en forma subsidiaria se pide la inconstitucionalidad de la alícuota que están aplicando en este caso Córdoba porque si la mera compra se hubiese hecho en la misma jurisdicción donde se hace la elaboración la alícuota es más baja que si la elaboración se hace en extraña jurisdicción entonces hay también un planteo de alícuotas diferenciales en esta nueva derivación de causas que están en la corte y veremos cómo continúa otro problema muy pero muy grave que creo que compartimos todos es esta disimilitud de criterio que hay entre los organismos del convenio multilateral y los fiscos respecto de los criterios de atribución de ingresos para el armado del coeficiente del convenio multilateral como sabemos los organismos del convenio multilateral vienen propugnando ya hace varios años que en materia de venta entre presentes lo que se tiene que tener en cuenta es el destino final del bien con todo el problema que ello causa sin embargo hay fiscos como el de la provincia de Buenos Aires que sigue manteniendo el criterio tradicional que es el del lugar de entrega físico del bien esto nos está provocando tener que litigar cuando ya sabemos cuál va a ser el criterio final que va a sostener el organismo del convenio multilateral y la verdad que si bien es algo que me cuesta decir creo que en este caso la provincia de Buenos Aires está utilizando el criterio que del punto de vista operativo es mucho más sencillo ojalá este sea el criterio reinante porque utilizar el lugar del destino de los bienes ya sabemos que es muy difícil poder en algunas industrias poder localizar cuál va a ser la utilización final o causa un problema operativo realmente muy grande su seguimiento otro gran desafío y algo ya lo mencionó Demian es el tema de la economía digital si bien es una gran oportunidad para buscar nuevas fuentes de recaudación también sabemos que es una fuente de futuros conflictos y los conflictos por lo menos yo los veo desde varios puntos en primer lugar del punto de vista de la potestad tributaria que tienen las jurisdicciones provinciales para agravar servicios que no son efectivamente prestados en su jurisdicción es una gran discusión la otra discusión tiene que ver con la desnaturalización que se está haciendo del impuesto sobre los ingresos brutos para convertirlo en impuesto al consumo cuando no está previsto en la propia ley o no hay una ley formal que así lo establezca sino que son normas de rango inferior a las leyes provinciales y por último también las violaciones que se hace al principio de legalidad cuando se crean nuevas presunciones que no admiten contrario como es la presencia digital efectiva entonces sabemos que esto es lo que se viene ya estamos trabajando en un mundo donde la economía digital está funcionando sabemos que los organismos de recaudación también lo tienen en su agenda y también desde las empresas estamos viendo que muchos de estos avances hoy están en pugna con la legislación que está vigente entonces es muy probable de que esto sea fuente de futuros conflictos no puedo dejar de referirme a impuestos de sellos que si bien es increíble que todavía sigamos discutiendo y que sigamos se sigan generando casuística en materia de impuestos de sellos de hecho en este año la corte terminó resolviendo en la causa telefónica que las meras solicitudes de servicio no están grabadas con impuestos de sellos algo que parece que no requiere 10 años de litigio para que un tribunal diga esto pero bueno seguimos el impuesto de sellos sigue generando este tipo de conflictos y el que a mí me preocupa en particular tiene que ver con la interpretación del código fiscal de la ciudad de Buenos Aires para las operaciones de prefinanciación de exportación el código fiscal establece que las operaciones de prefinanciación otorgadas por entidades financieras para este tipo de operaciones de comercio exterior están exentos de impuestos de sellos sin embargo la JIP a través de un dictamen interno está interpretando que esta exención solamente se aplica cuando la operación de financiación la otorgue una entidad financiera local en primer lugar en mi opinión esto no es lo que dice el código fiscal segundo está dejando al margen del beneficio de la exención a la mayoría de las operaciones de prefinanciación de exportación que son otorgadas por entidades del exterior esto estoy casi seguro que va a ser motivo de conflicto tanto es así que la provincia de Buenos Aires con la misma redacción del código fiscal ha emitido documentos internos interpretativos diciendo todo lo contrario entonces nos está poniendo a las empresas en una situación de inseguridad jurídica que evidentemente todo esto va a terminar resolviéndose en los tribunales este es un pantallazo de los conflictos que entendemos que están en agenda hay muchísimos más que tienen que ver en materia de tributación local con el consenso fiscal pero que va a ser tratado en otro panel así que bueno espero que esta catarsis haya servido que sea para volver a reflotar cuáles son los temas que nos preocupan y poder encontrando una solución muchas gracias voy a hacer dos preguntas cortitas una para Demian y creo que muchos de los que han sufrido saldos a favor querrían hacerla es los tiempos que hoy maneja el organismo para devolver los saldos a favor no existe un tiempo fijo para cada uno de los trámites no todos los trámites tienen la misma complejidad si lo que había mostrado en la en la presentación hemos hecho especialmente hincapié en este momento en hacer devoluciones súper rápidas especialmente a las pymes por eso mostrábamos que de un stock de 27.000 que teníamos a medida del año pasado hoy solo tenemos 500 600 700 700 casos ha ayudado mucho especialmente en lo que se refiere al CICREP algo bueno que hemos hecho en la comisión arbitral no son todas cosas malas que hacemos en la comisión arbitral y laburando con el banco central de hacer una ampliación cuando uno hace una transferencia de poder en el sistema nacional de pago identificar mucho mejor para qué es cada una de las transferencias para no sufrir las retenciones cuando hace una transferencia por aporte de capital y uno la identifica correctamente cuando la transferencia es a través de la venta de un inmueble y en el caso de Roja hemos escrito la normativa para que cuando haya una retención indebida por error del fisco por el sistema ante una operación exenta esta se devuelve independientemente del resto de la situación fiscal que tiene el contribuyente con lo cual digo obviamente cada vez que el fisco tiene que devolver plata o devolver un saldo a favor tiene que tomar los recaudos necesarios intentamos tomar los mínimos recaudos necesarios para no estar devolviendo más el dinero pero la verdad que yo creo que hemos eficientizado siempre falta eficientizado mucho el proceso de devolución y habiendo hecho especial hincapié en los contribuyentes PYME los contribuyentes más chicos que en su caso podemos entender que esta devolución es un capital de trabajo más que importante a veces en su giro habitual perfecto muchas gracias y a vos Gastón lo que te quería preguntar es un poco que nos cuentes cómo está a nivel corte suprema el tema de los fallos por diferencias en alícuotas después del fallo de Bayer contra Santa Fe del 2017 la verdad que no han salido nuevas sentencias de fondo si bien durante el 2018 y lo que va en el 2019 hay muchas medidas cautelares que la corte está dictando vemos que las causas de fondo están frenadas es una gran preocupación la intención por lo que estábamos hablando de la corte es que sean las propias provincias las que vayan resolviendo los temas en muchos casos hubo algunas provincias que han ofrecido conciliar el expediente dando de baja el monto de la determinación de oficio pero por ejemplo obviamente sin hacerse cargo de las costas entonces depende de la situación del expediente y del contribuyente en muchos casos no aceptan estos planteos así que hoy es una situación de incertidumbre porque la verdad que no hay motivos por los cuales la corte no pueda resolver más de 500 causas en materia de alícuotas diferenciales es cierto que no todas las causas son iguales y es muy probable que cuando salgan las sentencias definitivas haya diferenciación entre aquellas causas en donde son similares a Bayer o aquellas causas en donde lo que se está pidiendo es la repetición de periodos pasados no prescriptos en donde por lo menos esa es mi visión yo creo que la corte va a decir que todo eso tiene que caminar por las vías locales y no por no en competencia original en la corte así que sigamos seguimos esperando a ver cuál va a ser el destino final hoy por hoy a ver todos los que tienen medidas cautelares es como que están con cierta tranquilidad porque saben que los fiscos no lo pueden ejecutar pero y además está la tranquilidad de que con el consenso se han corregido las alícuotas diferenciales para el futuro pero es un tema de qué pasa con todo ese periodo fiscal en donde las empresas se presentaron a reclamarlo muchas gracias a ambos y los invitamos a todos al salón mayor para el almuerzo gracias gracias